Música Música Si la llevo esta, la entramos Si, salimos, salimos de eso Música Ya tenemos la decisión de los señores jueces Para este evento, le llego a clase B Y le explica el juez Luis Rivera Música Evento número 17 De la noche de hoy Son las yeguas de Paso Fino Clase B 9 ejemplares Solo hay 5 premios Por lo tanto, voy a solicitar Que pongan en movimiento A los siguientes ejemplares 4, 24, 26 y 27 Ejemplares que termina la presentación De una manera adecuada Pero cuando los comparamos Porque estamos en una competencia Con los que si van a obtener un lugar en el marcador Son los que más ventaja han cedido No tienen el grado de reunión Algunos de ellos La cadencia La suavidad Y la disciplina Realizando las pruebas Que si nos presentaron Los ejemplares Que van a quedar en el marcador Pero nos han cumplido Hicieron una presentación aceptable Para todas ellas El aplauso del público Y las despedimos Les damos las gracias Por su participación Nos quedan las 5 yeguas Que a nuestro mejor juicio Han hecho una mejor prueba Son más representativas Y alineadas A lo que es La definición Del paso fino Pongamos en movimiento A la yegua Identificada Con el número 18 Una yegua De fenotipo Bonito Una yegua Que tiene buena colocación De su cabeza Pero cuando la comparamos Con las otras yeguas Que quedan por encima En el marcador No ha tenido La velocidad La cadencia Igualmente Cuando realizó Los giros Presentó dificultades Pero es una yegua Que nos cumple Para ella Con mucho gusto Es el quinto lugar Pongamos en movimiento A la yegua Identificada Con el número 21 Esta es una yegua Y al respecto Gracias.